Vamos a ver, el otro día estuvimos haciendo chat ajax, chat ajax, vale. Bien, entonces, en este chat ajax, hasta ahora, lo que hacíamos era... Bueno, hacer que aquí aparecieran los comentarios, vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cargar comentarios donde se insertaban. A ver. Ah, no se insertaban, vale, lo que hacían era... Vale, lo que se hacía era que se cogía el objeto body... ¿Dónde estábamos? Vale, ya me acuerdo. ¿Dónde estábamos? Cogíamos el objeto body y le metíamos hijos, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Ya no era coger un elemento y meterle un html, sino ir metiéndole hijos, vale. Entonces, en este índex, aparte de esto, aparte de que aquí aparezcan los comentarios, voy a meter un textarea. Textarea. Vale. Voy a poner un id. Ese va a ser comentario. Y abajo, voy a poner un botón que sea para enviar. Button id igual botón. Bueno, eso no da igual. Type button. Y onclick. Cargar comentarios, o enviar comentarios, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a ver qué pinta tiene esto. Vamos al play. Vale. Aquí se nos ha metido esto. Vale. Hasta ahora. Bueno. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? La cosa es que cuando yo aquí escriba algo, le voy a enviar. Lo que quiero es que se me grabe en la tabla, ¿vale? Bueno, para eso, hay que crear la función esta de enviar comentarios. Que lo voy a hacer aquí en JavaScript. En Javascript. En Js. Enviar comentario. Vale. Y entonces, lo que voy a hacer va a ser otro. Esto lo voy a hacer con AJAX también, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mirad, lo que voy a hacer es, voy a aprovechar que envío el comentario, ¿vale? Para que a la vuelta también se me vengan los nuevos comentarios. No sé si me explico. Quiero ir a hacerle chat, decirle que voy a insertar. ¿Vale? Meterle el contenido del comentario. ¿Vale? Quiero eso, quiero insertar el comentario. Pero quiero además decirle que me cargue los últimos comentarios que haya. Después de, después de, si yo tengo hasta el comentario 4. Pues quiero ir y aprovecho que grabo para que, para decirle, vale. Pues aparte de grabar, como ya estoy yendo al sharelet. Quiero que me devuelvas un Json con todos los comentarios posteriores al 4 que tenga. Al 4, al 3, al que sea, ¿vale? Entonces, necesito saber cuál es el último comentario, ¿vale? Que le voy a llamar de este. ¿Vale? Y ahora vamos a crear nuestra variable de este. Y vamos a ver cómo podemos sacarlo. Bueno, comentario es muy fácil de sacar porque comentario es cogerme lo que haya escrito el señor en este textarea. ¿Vale? En el textarea comentario. ¿Vale? Entonces esto es document.getElementById. Y le paso el comentario. Esto es fácil, ¿vale? Ahora, lo que no es tan fácil es saber desde dónde. ¿Cuál es el desde? ¿Vale? ¿Cuál es el último comentario que yo tengo? Pues vamos a ver. Fijaros. Yo tengo esto de aquí para ver el código fuente. Bueno, perdón, el código fuente no. Si veo el código fuente, veo nada más que lo que era HTML, HTML, ¿vale? Para ver lo que ha creado Javascript, tengo que pinchar en inspeccionar. ¿Vale? Botón derecho de inspeccionar. Entonces aquí veo todo lo que ha creado. Vale, entonces veo que tiene Diff, comentario 3, comentario 2, comentario 1, pa, 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 pa. Comentario 2, hasta, en este caso, el, eh... En este caso, el 21, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es idear una manera de sacar cuál es el último ID comentario que tengo. ¿Vale? ¿Cuál es el último? ¿cómo puedo hacerlo? bueno, pues hay varias opciones, opción 1 cojo todos los elements by tag name cojo document get elements by tag name div cojo, de todos les cojo by tag name div cojo, tengo una lista de todos mis div bien, ahora con esa lista de todos mis div a cada uno de ellos le miro su id vale, entonces me va a volver comentario barra baja 1 comentario barra baja 2, comentario barra baja 3, etc vale, incluso alguno, por ejemplo, como bueno, alguno por ahí que no va a contener la palabra comentario entonces, comentario barra baja 3, comentario barra baja 4, lo que sea ¿qué tengo que hacer? tengo que ver cuál es el máximo de todos esos el más grande de toda esa lista de números ¿vale? esa es una opción esa es una opción otra opción es decir, bueno, voy a coger todos mis div voy a coger toda mi lista de div y voy a suponer voy a suponer que aquel de máximo id, o sea, el último es el último de la lista es decir, que este comentario 21 es el último de la lista y de ahí, cuando cojo el último de la lista cojo el 21, cojo el id y veo a ver si es ese ¿me explico? ¿sí o no? es decir, algo así como esto lo vamos a hacer con con el control mayúsculas J es decir, yo tengo aquí a ver, perdón yo me crearía aquí a ver, vamos a hacer esto para irse a ver en el vídeo me diría aquí vale lista div es igual a document perdón punto get elements by tag name div vale bien vale, pues entonces diría ¿cuál es el último? en principio el último el último sería de esta lista div el que tenga de índice lista divs punto length menos 1 en principio este sería el último en principio ¿vale? último igual que esta vez punto final vale, perdón vale, entonces a este último diría vale, pues ahora sácame último punto id vale y me saca comentario barra baja 21 ¿vale? y ahora yo diría vale, pues entonces el último o el número n último el número último sería último punto id punto split ¿entendéis esto? último punto id es comentario baja comentario barra baja 21 ¿no? o lo que sea si yo a eso le hago un split os recuerdo que eso lo que hace es eh convertirlo en un array ¿vale? o sea, split lo que hace es parte por la barra baja entonces me quedaría un array que en la posición 0 es comentario y la posición 1 es el 21 pues eso es lo que yo quiero ese número ¿vale? ahí está ese es el 21 ahora este método tiene un terrible un terrible problema ¿y cuál es el terrible problema? pues que yo estoy dando por hecho que los únicos div que hay en mi página son los de mi comentario si mañana a alguien se le ocurre meter un div esto ya no funciona ¿vale? esto ya no funciona ahora entonces bueno, entonces ¿qué podemos hacer? pues una solución que no está mal es decir, bueno eh todos los divs que yo escriba para escribir comentarios les voy a poner un class y así puedo seleccionar todos los divs by class name by class name ¿vale? por el nombre de la clase entonces ya sería mucha mucha casualidad que alguien escribiera un div y además le pusiera de esa clase ¿vale? entonces eh para eso me voy a ir a javascript y cuando escriba los divs aquí cuando a este le diga div create element div voy a decirle que su class name va a ser algo así como clase comentario ¿vale? esto además me vale si luego yo quisiera eh pues que saliera con un estilo especial ¿vale? entonces ahora cuando actualizo ¿veis? ahora sí los divs me vienen con clase comentario esta es una manera entonces ahora ya en vez de seleccionar todos los divs voy a seleccionar todos los que sean de clase comentario ¿vale? entonces de esa manera estoy más seguro de que eh este div va a ser uno de los de comentario ¿vale? entonces haría eh lista comentarios o lista divs como decíamos antes igual documents document punto get elements by class name y le pasaría el class name ¿cuál? clase comentario ¿vale? porque hay 21 vale entonces ahora lo que voy a hacer es voy a cogerme de lista divs el último ¿cuál es el último? perdón lista divs ¿cuál es el último? pues el que tenga como índice lista divs punto length menos uno ¿por qué menos uno? porque como empieza en el cero si hay 21 divs ¿vale? aquí hay 21 divs pero el último va a ser el 20 ¿vale? vale entonces este sería el último div ¿vale? pues a este último div le voy a preguntar por su idea ¿vale? y me dice que es comentario 21 y de aquí ya pues con el split sacaría cuál es el último ¿vale? entonces esto mismo que está aquí me lo voy a coger aquí entonces al enviar comentario voy a sacar cuál es el último comentario último comentario ¿vale? entonces es document punto que get perdón get elements by class name ¿qué class name tienen? clase clase comentario ¿no? ¿vale? y de esta lista que tiene no sé cuántos voy a coger el elemento bueno el elemento bueno vamos a hacer si quieres vamos a ponerle lista de comentarios vale y ahora para hacerlo pasito a pasito y ahora decimos vale pues el último comentario el último comentario que es lista de comentarios con el índice ¿cuál? pues lista de comentarios punto length menos uno ¿vale? por lo que hemos dicho vale ahora ¿cuál es el id del último comentario? bar id último comentario es último comentario perdón último comentario punto id ya tengo su id vale pero ¿qué es lo que quiero? quiero el desde vale pues el bar desde último comentario valdrá comentario barra baja 8 comentario barra baja lo que sea vale pues el desde sería le hago un split partiendo por la barra baja y de ese split me salen dos elementos uno es comentario y el otro es el numerito ¿vale? entonces el numerito ocupa la posición 1 en ese área vale bueno pues ya estaría mandándole al serlet la acción del comentario y desde que desde que desde que desde que comentario quiero que me haga la respuesta cuando me haga la respuesta pues esto igual tratar json esto es lo mismo que lo del otro día exactamente igual ¿vale? lo que va a hacer es va a coger el body y le va a añadir esos hijos que le lleguen entonces en principio si yo grabo un comentario a la vuelta probablemente el único comentario que haya nuevo es el mío pero puede ser que haya otro que haya escrito también ¿vale? entonces el caso se trata de aprovechar que voy a eso vale entonces vamos a parar esto y vamos a ir a la parte de servidor